El mundo en un bocado, un viaje gastronómico a través del tiempo. El mundo en un bocado. Bueno, y para iniciar vamos a ver y a escuchar un trailer de una serie llamada Corazón Contento que produce un amigo mío, Antonio Galicia, la dirección está a cargo de Rodrigo Galicia. Es una serie que pueden encontrar en Amazon y me pareció interesante porque es de una forma divertida que trata la problemática de la obesidad en tres familias, una en Monterrey y las otras dos en Mérida y en la Ciudad de México. Adelante. En un día feliz, una niña nació. Por fin llegó el día de tu lipoescultura. Pues para mí que es Alma Hayek, echó a perder todo su encanto cuando soperó los chuchusos. Por eso Silvia, la vecina, fue reina del carnaval. ¿Y tú? No, me estás diciendo fea. Yo no, lo digo el jurado. Y se encarga la marimba que trae Varo, ¿eh? Hola. Buenas noches. José Trinidad Lara. Mi familia. No está. ¿Otro nombre? ¿Trino? ¿Trino? No, no. No seas maca. Al rato con unos frijoles con chorizo hasta me lo vas a agradecer. Le dije que sí. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo? Sin cono, sin cono? Danos detalle de todo. Tú eres como la carne cove, marmoleada, un corte por encima de los demás. Tú eres un manjar. Y cuando alguien tiene un manjar enfrente, es estúpido si no se lo come. Ana, ¿me harías el ganadero más feliz del mundo? No, Nataliana. ¿No han visto a John Jairo? Silvia, no sabía que venías. Papucho. Hubiéramos esperado la ambulancia. Bueno, y justamente tenemos en la línea telefónica, desde la Ciudad de México, al productor ejecutivo, creador, showrunner, en fin, de corazón contento, Antonio Galicia. Toño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Patil. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Hoy estuvimos viendo el tráiler de esta serie Corazón Contento, maravillosa, de verdad. Me parece divertida. Y bueno, pues quiero saber cómo nace este proyecto, cómo te surge la idea. Bueno, mira, es el resultado de un proyecto que hice anterior, que me sensibilizó mucho con el tema de la obesidad. Fue un documental sobre la primera muerte de un niño de 12 años, por motivos de la obesidad. Entonces, a mí eso me choqueó y quise abundar en el tema y buscar cómo podemos acercarnos a la gente creativamente sin invadir, porque es un tema muy difícil. Tiene demasiadas, es multipactorial, digamos. Entonces, alguna vez ahí en playa estaba el Caribe viendo esa maravilla y se me ocurrió escribir algo totalmente contrario, que es una comedia de tres familias. Sí, o sea, totalmente contrario a lo de Poncho, ¿no? Exactamente, o sea, totalmente al revés. Lo otro fue un impacto brutal en redes. Ahora lo que quiero lograr es encontrar empatía con el público utilizando a la comedia como vehículo. ¿Cuál es el objetivo de Corazón Contento? Bueno, sería muy pretencioso decir que concientizar a la gente, pero es un proyecto diferente. Es un proyecto diferente porque está pensado para la gente, para la problemática. Los pueblos cuentan lo que está sucediendo en su época, ¿no? Y eso es muy común, muy normal. Pero nosotros quisimos platicar más que las tragedias que están sucediendo de narcos y balazos y todo. Irnos a enfocarnos en otra problemática que existe, que vivimos todos a diario, que ya se hace hasta común, que es la obesidad, ¿no? Y con todo respeto y sin pampleto y desde... Como la gente ya está harta de ver mensajes desde una posición de privilegio, ¿no? Que tienes que hacer, tienes que comer, tienes que... O no hagas... Aquí lo que tratamos es de que te identifiques con algún personaje y te des cuenta a veces que te caches, ¿no? Haciendo lo mismo. Sí, te voy a decir una cosa, Toño. Tú dices que es una pretensión muy grande de tu parte decir concientizar. Pero yo creo que estuve viendo además un tráiler bastante más largo. Yo creo que sí concientizas. Yo creo que sí hay partes en las que sí se crea conciencia, ¿no? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, después con tus actores? Me contaste que estos actores los tomaste de teatro, pero además cada uno es del lugar del que estás hablando. ¿Qué ha pasado con estos actores? Porque todos son gorditos. Entonces, ¿qué sucede con ellos después de esta serie? ¿No se concientizan ellos mismos? Bueno, ellos están en un viaje muy, muy chistoso porque, por ejemplo, hay de todo y dependiendo un poco de las edades, ¿no? Hay gente que ya perdimos, ¿no? Los gorditos mayores ya es difícil quitar ese arraigo, ¿no? Pero lo que sí podemos percibir es que los jóvenes, por ejemplo, Camilo, el niño que hace el papel de la familia de México, pues, bueno, aparte que ya creció, ya él ya no es obeso, ya es un niño, ya es un chavo, juega básquetbol, ya entendió que no es nada más la tele, el videojuego y la comida y curar las emociones y los sentimientos con comer, ¿no? Eso sí lo entendió muy bien. Y ahorita lo ves y es otra persona. Yo, de verdad, con eso me siento muy satisfecho. Aparte, con una seguridad brutal porque era un niño buleado. Un niño obeso, buleado. Por gordito, me imagino. Exactamente. Y, pues, la serie por vivir esta experiencia, pues, ahora es otro niño. Una seguridad impresionante y, bueno, pues, ya lo verán en la siguiente temporada. Ahora esperemos que nos ayuden a conseguir. Eso te iba a ayudar a decir, Toño, un poco qué es lo que va a pasar con Corazón Contento. Esta es una primera temporada, habrá más temporadas. Sí, mira, primero, de entrada están diseñadas tres. Esta ataca un poco la empatía, el encontrar al personaje, enamorarse de ellos. Porque es algo que no se ha intentado en México. Es gente real contando historias reales. Entonces, te sientes muy familiarizado. La siguiente etapa, ¿cuál será? La siguiente etapa, vamos a atacar la acción. Ya nos dimos cuenta, ahora vamos a ver. A trabajar juntos. La acción tomamos, vamos a trabajar. Y la tercera etapa va a ser resultados. Eso es importante, claro. Eso es importante. Y de ahí, bueno, la cuarta, la quinta, en lo que venga, es motivar y no descansar hasta que este problema disminuya. Porque realmente es el principal problema de salud pública de nuestro país. Así es. Llevamos las medallas, desgraciadamente, de oro. Bueno, pues, Toño, se nos terminó el tiempo. Pero muchísimas gracias. Gracias, porque estamos dedicando este programa, aunque es gastronómico. Pues, bueno, es importante, ¿verdad?, hablar del problema de obesidad. Porque la comida, pues, está relacionada con los problemas de salud también. Y, bueno, está dedicado al Día de los Niños. Y como tenemos el primer lugar, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, pues, además de festejarlos, pues, sí queremos hacer conciencia de este problema. Desde luego, sin flagelación, sino al revés, para que trabajemos todos juntos. Así que, pues, muchísimas gracias, Antonio Galicia. Ya estaremos por ahí viendo en Amazon tu serie Corazón Contento. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.